El deporte nos une y nos da las herramientas para una convivencia sana, manifestó el gobernador del estado Silvanorio Lesconejo al inaugurar la 30ª edición de los Juegos Deportivos Interdependencias. En un ambiente de entusiasmo, 4.500 trabajadores y trabajadoras de 110 dependencias federales, estatales y municipales participaron en distintas disciplinas como son atletismo, fútbol, basquetbol, voleibol, frontón, tenis, natación, entre otras. En este marco, el gobernador Silvanorio Lesconejojo deseó el mejor de los éxitos a todos los participantes en esta 30ª edición y reconoció el trabajo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte por impulsar este tipo de acciones dirigidas a michoacanas y michoacanos de todas las edades. Mucho éxito, ojalá, todas y todos vamos a ganar. Algunos van a ser, pues, los campeones, pero todos y todos ganamos si hacemos deporte y aprovechamos este extraordinario momento para estar con nuestra familia y con nuestros compañeras y compañeros de trabajo. Siendo las 11 de la mañana, con 10 minutos de hoy, sábado 20 de agosto del año 2016, es altamente satisfactorio declarar inaugurados los trigésimos Juegos Deportivos Interdependencias, servidores públicos unidos por el deporte 2016, contribuyendo con ello a la participación de todas y todos en beneficio de nuestro Estado y de nuestra salud y de nuestro bienestar. Muchas felicidades y mucho éxito para todas y para todos.